Hola colegues, bueno hoy os presento un incienso Balaji Golden Spirit o lo que es lo mismo, Spiritu de Oro. No tengo ni idea de que puede oler esto, así que vamos a abrirlo y vamos a probarlo, que es la única forma de saberlo. Bueno, saco un par de varillas, lo que sí que tengo claro es que es un buen masala porque es marroncito, clarito y tiene polvillo. Huele bien así a bote pronto. Vamos a encenderlo y a ver que tal. Si es que no se enciende solo porque hace un calor infernal. Bueno, ya lo tenemos. Y esto huele muy raro, huele raro de cojones. Perdonad que me seque un poco porque hace un calor infernal, como ya lo estoy diciendo. Huele super raro, o sea, no es dulce, no es ácido, no es suave, no es fuerte. Se asemeja un poquito a otro incienso de Balaji que es de Whiteside, salvia blanca. No sé si lo he pronunciado bien en inglés porque mi nivel de inglés no es patear cohetes, pero bueno, espero que sí. Este huele a hierbas, huele como a infusiones, es un poco, es un olor herbal. Lo siento, pero estamos a 40 grados, a la sombra. Sí, tiene un olor a hierbas. No es, ya os digo, ni fuerte, ni suave, ni dulce, ni ácido. Es raro, extraño, a hierbas. Pero está rico, eh. Está muy bien, a mí me gusta bastante. Los inciensos de Balaji de esta marca suelen ser bastante buenos. Suelen ser muy buenos. A mí me gustan mucho. Es una marca que es de mis favoritas. No sé qué más matizo a Carle. Podría decir que huele a oro, pero me estaría mintiendo como un bellaco. Así que... Me quedo con eso, que huele a hierbas y huele bien. Le pongo un 8 sobre 10, es muy bueno. Y... bueno, eso es todo acerca del incienso. Os dejo antes de derretirme, amigos. Un saludo, hasta la próxima. Chao. Esto.